Vale chavales, canalitas míos, estoy el líder planeta del Rashed Clan 2 Videitos random mientras que me hago el análisis al JackX Y tengo que decir que no me acuerdo de ningún nombre De los planetas de Rashed Clan 2 Pero bueno, vamos a comenzar El tutorial, me parece que es un tutorial muy bueno Me parece que arranca muy bien, de hecho en mi análisis de Rashed 2 lo digo Digo que es un tutorial que la verdad que es bastante bueno Te introduce todas las nuevas mecánicas en cuanto a lo que es el movimiento de Rashed También te introduce las mecánicas nuevas en cuanto a subida de nivel Tanto de las armas como de tu propio personaje en sí Que subes lo que es la barrita de Nanotech Y también haces más daño Que esto creo que no te lo llegan a explicar nunca Pero haces más daño con la llave Cuando subes tu barrita de Nanotech Cuando subes de nivel, por así decirlo Creo que además es muy explosivo Es como que es una declaración de intenciones Frente a lo que pasó en Rashed y Clan 1 Que es un juego mucho más estratégico Este es más de acción pura Con el movimiento lateral Y con armas que, pues eso no Son más viscerales, por así decirlo Creo que es un muy buen tutorial Nada comparado a lo que llegarían a ser Otros tutoriales de la saga Que son mucho más dinámicos Y mucho más espectaculares y demás Como puede ser rifapar o armados hasta los dientes Pero creo que es una muy buena declaración de intenciones Y que te mete mucho en el papel Te deja con muchas ganas de decir Por favor, quiero seguir jugando al videojuego Muy bueno en comparación con Belding La verdad Menos carismático, pero al fin y al cabo más bueno Yo pondría una A Teniendo en cuenta el contexto de que es un... Un tutorial Ozla Ozla me parece un planeta que temáticamente está muy guay Que tiene la musiquita de ascensor De cuando te metes en la zona esta de Megacorp Así que la verdad es que solo por eso ya subo un montón Te presentan también lo que viene siendo Un poquito una boss fight Que te prácticamente obliga a utilizar el movimiento lateral Te meten un nuevo artilugio Que es el de mover las cosas de un lado hacia otro Tiene dos caminos Está muy bien tematizado y demás Así que es verdad que al ser un planeta muy temprano No te aprovecha mucho las mecánicas más profundas Por así decirlo De lo que puede ser el videojuego En comparación con otros planetas más avanzados Y la mayoría de enemigos son a melee y demás Es como el verdadero tutorial Respecto a este Pero no es tan exagerado como el cambio de Verding a Novalis Que Novalis era el tutorial real de Ratchet y Clank 1 Sino que este es como más Bueno pues Incluso te diría que A nivel temático bastante más tranquilo que este Incluso te diría que es más fácil Que la nave tutorial Yo diría que Ozla Es un buen nivel Es un buen nivel Pero Aquí sí que es verdad Que quizá ponemos algo No sé si pondremos alguno en la D Pero alguno en la C Quizás si lo llegamos a poner Pero bueno Ozla es un buen planeta Pero que sin más No creo que sea recordado por nadie Nunca Como el mejor planeta de Ratchet y Clank Jamás visto Lo que pasa es que cumple muy bien Como segundo planeta Así que Es bastante característico Con el tema de que Nos movemos Es que esto lo hacía mucho antes Ratchet y Clank De que cada planeta Era muy característico Por algo en concreto Y en este caso En el pantano Nos podemos ahogar Así que Para movernos por los mismos Utilizamos a la especie de criaturas Estas Ya sabéis de las criaturas Que os estoy hablando Para los que os habéis pasado reciclando Que habréis sido todos Para movernos entre pantano Y entre zona de pantano Y zona de pantano Y bueno Pues Enemigos únicos además Que no aparecen en ningún planeta Estamos hablando a lo mejor De las plantas carnívoras Que te comen Y se utilizan a través de plataformas También Quiero decir Es un buen planeta Es un buen planeta ¿Vale? Está bien Lo pongo en En una B Creo yo Luego esto es la primera El primer contacto Con las naves de este juego Como decía Es el primer nivel de nave Y bueno Pues Sin más O sea quiero decir No hace nada especialmente bueno Ni siquiera Porque ya sabéis que Tanto los niveles de nave Como los estadios Como las zonas de mundo abierto Como las carreras En este juego Al ser posibilidades secundarias Bastante profundas Por así decirlo Porque son gimmicks Que van más allá Son jugabilidades secundarias Que van más Un poquito más allá Que simplemente un artilugio Como un hackeo Y demás Pues lo aprovechan Y meten desafíos Meten desafíos secundarios Que puedes pasarte o no Para profundizar más Dentro de la De la jugabilidad secundaria Aprovecharla más Y además pues Para sacar un rédito extra Y demás Aquí no se hace esto Si no me equivoco Sino que simplemente Pues se presenta Lo que es la mecánica De las naves Quine estéticamente Bastante mejor Que en Ratchet y Clank 1 Los golpes y demás La música es muy épica Todas las partes de nave Tienen música muy épica Sin más A ver Es que no es mala Poniéndola en contexto Yo creo que es una B Poniéndola en contexto De que acabas de empezar El juego Y llevas estos dos planetas Y de repente Te metes en la parte de nave No paras de tener variedad Poniéndola en contexto Yo creo que es una B Por detrás de esto Pero si la ponemos también En contexto De todo lo que va a venir después Para que se entienda La magnitud De que hay muchos planetas Que son mejores que este Quizá lo voy a poner En una C ¿Vale chavales? Aquí si se nota Que hay partes De Ratchet y Clank 2 Que no son tan buenas Como la de Ratchet y Clank 1 Eh Magda Resort Para mi es una S Y os voy a explicar El por qué Eh Magda Resort Primero tiene Una de las mejores temáticas De toda la saga Que es ese estadio De batalla En medio de Una mini estación espacial En medio de la nada Eh En medio del espacio Lo ves todo Ves Pues Ves básicamente Planetas Por ahí dando vueltas El espacio A tu alrededor Inmenso Es todo muy bonito Muy iluminado En Bueno pues como digo Esa estación espacial En la que ya te empiezan A aparecer Eh Enemigos que Que te disparan A distancia Y demás No creo No me acuerdo Si había enemigos Que te disparaban A distancia En el tutorial Creo que no Aquí si ya Eh Con lo cual La curva de dificultad Ya va empezando A funcionar Lo cual Viene también De Ratedy Clan 1 Que es una curva De dificultad Bastante bien hecha Y demás Eh Y además Te introducen Pues lo que he dicho Los estadios de batalla Que es algo característico Y que se quedaría Para los restos En el mundo De los videojuegos Y eh Me encanta El anuncio De coche Que me ha salido por ahí Eh Eh Y pues También te introducen La parte Esta como Del planetoide De la luna Que tenemos que recorrer Para romper La antena De los gorilas Si no me equivoco Que estaba perturbando Eh La La conexión De satélite Esta Del estadio De batalla Y es una mecánica Que está muy guay Que luego se explora Un poquito más En Bueno Se utiliza en Ratedy Clan 3 Se utiliza A lo largo de Ratedy Clan 2 Con las batallas Que tiene Clan Que se utiliza Bueno pues En estas lunas Que tienen Esa gravedad Tan parecida A la que tiene Mario Galaxy Pero antes de salir Mario Galaxy Si que es verdad Que no la profundiza Tanto como Mario Galaxy Pero bueno Está ahí Y está muy guay La verdad que Simplemente por temática Y por introducirte A los estadios de batalla Creo que tiene que estar En una S Porque es muy buena Luego el desierto este Eh Que es una sede De Gadgetron Rota En la sal En En lo que es En la galaxia Bogo Yo A ver Está guay Porque te da como a entender ¿No? Según la teoría de Sir Gary Realmente es bastante Increíble El hecho de que Gadgetron Estuviese aquí En un momento En la galaxia Bogo Y que fuese destruida De alguna manera Por Megacore Además también Como que te dan a entender Ratchet y Clank De vez en cuando Tiene eso Tiene esa Narrativa A través de lo que Estás viendo Más de que O sea Te están contando Muchas cosas A través del escenario Y demás Ratchet y Clank De vez en cuando Tiene estas cosas De hecho El Thunder El cabrón Me pasó el otro día Un Un tiktok De un tío Que decía ¿Sabíais que Batalla Está siendo invadida Por naves Por las mismas naves Que aparecen en Gaspar Y en Gaspar Hay un Un mapa De lo que es Batalla Y dices tú Hostia Entonces ya está De ahí vienen las naves De donde De donde están atacando A Batalla Ese es el centro Donde están mandando Las naves Para atacar A Batalla Pues en este caso Yo diría que es un poquito Lo mismo Si os fijáis Las mascotitas Que hay por ahí Son muy parecidas O sea Las mascotas Naranjitas Estas que nos atacan Son muy parecidas A la protomascota De Megacore Entonces podríamos entender Como que Megacore De alguna manera Al dominar tanto La galaxia Bond Ha venido a por Gadgetron Se los ha cargado Todo De alguna forma Quizás Un poquito Más por las sombras Y demás No quizás tan directamente Y Y bueno Pues para eliminar A la competencia Y que la protomascota Saliese Sobresaliese Por encima De la mascota De Gadgetron Que serían Los bichitos Estos naranjas Pues se los cargaron Y demás En ese sentido Está guay Y también te introducen Las carreras De este juego Que están muy chulas Luego lo que es El gameplay como tal El gameplay normal Lo que es el camino normal De Ratchet De diseño de nivel ¿Cómo lo explico? Sin gimmicks Ni nada Lo que es el Ratchet Andando por el Overlay del mapa Y demás No tiene nada destacable Como tal Los enemigos de este mapa Son los Los bichos estos Que están Tanto en este planeta Como en ¿Dónde está? En este otro de aquí Y en este otro de aquí Ya hacen una aparición Como mucho más compleja Porque ya te ponen A soldados que Digamos ya están Como más evolucionados Ya tienen Enemigos a distancia Que dan muchas más cañas Se suben a torretas Y te dan por culo Y demás Aquí es como que bueno Te están introduciendo Ese tipo de enemigos Para que te acostumbres Un poco Para que veas un poquito De variedad y demás Que son los enemigos estos Que no sé si llegan a ser Parte del grupo De los de la Overmoto No lo sé Digo los que son así Como muy cavernícolas Van encima de los toros Estos morados Sentados y demás A nivel de diseño De nivel normal Como tal En plan Lo que es el Ratchet Andando por el mapa Y demás Tampoco Tampoco destaca tanto Yo lo pondría Sinceramente Una vez atrás de Ozla Una vez atrás de Ozla Me parece menos Menos carismático Ya digo Los planetas de este juego No es solo porque Estén más industrializados Porque al fin y al cabo La galaxia Bogón Pues Me pega más Que esté más industrializada Que la galaxia Solana Pero O sea Eso hace que a lo mejor A nivel temático Personalmente Me gusten menos Los planetas Pero no es por eso Es más bien Pues por lo que digo Por lo que viene siendo El diseño De nivel mecánico Y demás Quizás hay algunos Planetas que no Se me quedan Tan arriba Como los de Ratchet y Clank 1 Megápolis Megápolis No está mal Es una De nuevo Es como comparar Metrópolis Con Megápolis Megápolis es una ciudad De nuevo Muchísimo más industrializada Mucho más fea Realmente No hay verde Es todo blanco De edificios De Muy mecanizada Por todos lados Y esto incluso Te lo dan a entender También a nivel mecánico Cuando rompes una Un trozo Una basura Cuando rompes una basura Del mapa Te detectan a ti también Como una basura Los robots limpiadores Y vienen a matarte Directamente Es como una Lo que digo Es como una forma A nivel mecánico De darte a entender Que está todo Como súper robotizado Como súper avanzado Y demás A ver No está mal Tenemos la mini sección De Clank En la que te introducen Alguna que otra mecánica Más Con el clan pequeño Y demás Pero de nuevo Lo que es el diseño De nivel Del Ratchet a pie Está bien No está mal Tiene algunas zonas De grúas En la que tenemos que Utilizar unas grúas Y mover Plataformas De un lado a otro Para luego poder Cruzar nosotros Y demás No está mal Te para un poco Lo que viene siendo El ritmo del juego Si te runeas El juego Varias veces seguidas Y demás Por esto a lo mejor Para no hit Este planeta Se va a hacer un poquillo pesado El tema de las grúas Pero no está mal Es un planeta Que está bien Pero no es ni la mitad De 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 tal ¿No? Que Yo lo pondría Por delante de Osla O por debajo No sé No sé No es un mal planeta Tiene el boss este también El de los gorilas a pila Que te lo enfrentas Por primera vez Lo pondría Por debajo Yo a Osla Le tengo un cariño especial Porque fue el primer Planeta que jugué De este juego En un videoclub Y bueno Aquí Tenemos la segunda sección De nave Y la segunda sección De naves No está mal Ya te introducen En lo que vienen siendo Los desafíos De naves secundarios Y demás Para que puedas Explorar un poquito más La jugabilidad De la misma La nave en este juego Se puede mejorar A través de raritanio Y demás Que bueno Viene siendo Viene siendo Este nivel Aquí En el nivel Que estoy Clicando ahora mismo No lo puedo contar Como un nivel Como tal Porque realmente Es simplemente Como una mini estación En la que hablamos Con Slim Cognito Que es el Menda este Que se le ve Se le ve Solo los ojos Al cabrón Y nos sube De nivel La nave Hace que Bueno pues Tengamos diferentes Torpedos A la hora De jugar Con la nave Nos la mejora Básicamente Con el raritanio Que hayamos conseguido A lo largo De los niveles De la nave Y bueno Está bien No está mal La música muy épica Además como siempre No sé Yo diría que está guay Pero no puedo poner Un nivel A ver Si que es verdad Que tiene algunos desafíos Que están muy chulos Como los de correr A través De De los meteoros Esto y demás Meterte como en la mini estación Esa que está por ahí flotando Con el colega Quizá lo pongo Por encima de estos dos No sé si esto O quizá es aquí Mira lo voy a poner aquí Porque es un nivel de nave Al fin y al cabo Vale Este nivel está muy bien Este nivel Si que lo voy a poner aquí Quizá Es un No me acuerdo ahora mismo Como se llamaba Pero es un nivel Que más o menos Hace alusión A lo que fue Rilgar Por el tema De que es un planeta Con una ciudad Medioportuaria Por así decirla Tienes 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 un camino Completamente secundario Que normalmente Es al primero Que iría todo el mundo Porque es como El más llamativo A priori Que es completamente secundario Ya te están Introduciendo Ya te están Profundizando Bastante más En lo que viene siendo El movimiento lateral El cómo tienes que utilizar Tus armas A la hora de contraatacar A unos enemigos Que ya son bastantes Ya Todos son tiradores Y si no son tiradores Son enemigos pequeños Que vienen a darte por culo Mientras los otros Te disparan O lo que sea Y también te vienen Helicópteros Incluso Que te vienen a disparar Y demás Ya te piden Más control De tu personaje Ya te piden más Saber Qué armas utilizar En qué momentos Utilizarlas Y demás Y eso es un camino secundario Que Coño Me están llamando ¿Quién será? Espérate un momentito Espérense un momentito Que estoy muy ocupado Bueno Ahora dentro de poco Viene mi novia Chavales Así que otra vez Me tengo que ir Bueno Lo que estaba diciendo Un camino Completamente secundario Que sirve simplemente Para conseguir un subidón De nanotech Porque en este juego Hay como Además de subir de nanotech Matando enemigos Podemos subir de nanotech Con mini subidones De nanotech Que son unos ítems Que hay por ahí en el mapa Y ese camino secundario Es la polla La verdad Podría ser el principal Perfectamente Pero está ahí De manera secundaria Está muy bien La verdad Luego lo que es El camino principal También está muy bien O sea Tienes ahí Como Una especie De Subida A la Bueno No es una torre Como tal Pero bueno Básicamente es como Un caminito En el que de nuevo También tienes que Combatir bastante Y demás Sigue bastante La filosofía De lo que he dicho Más o menos En el camino secundario Porque tú Utilizas el mismo tipo De enemigos Y demás Y luego Para rematar Tienes La introducción A lo que viene siendo Ya la La fábrica Esta La fábrica Donde tendríamos que haber entrado Desde un principio Para lo que es el cometido Principal de la historia Una vez entramos En dicha fábrica No me acuerdo ahora mismo Si era la fábrica Tenemos que utilizar Un ítem Que conseguimos En este planeta Un Un artilugio En el que bueno Pues tenemos que congelar Y descongelar el agua A nuestro favor Para poder cruzar Según que zonas Y demás Y la verdad Que está muy bien utilizado Está muy chulo Y Y mola bastante Creo que ese planeta Es una Muy merecida Mecánicamente Es incluso mejor Que Mactar Pero Mactar tiene algo ahí Que bueno Ok de nuevo Esto es lo del incógnito Esto no lo puedo poner Como nada Lo voy a poner Una S Venga chavales Toma por culo No es nada Simplemente Pues una minizonita En la que compramos Cosas para la nave Que yo muchas veces Ni voy En muchas run Porque soy demasiado bueno No me hace falta Ponerme ahora La nave Luego el planeta De No me da top Ponerlo ahí Lo voy a dejar aquí Vale chavales El planeta de nieve No está nada malo Solo tiene un camino Pero bueno Un camino en el que Tenemos que luchar Contra robots Son los robots Que nos introdujeron En el tutorial Del juego Porque En Ratchet y Clank 2 Y Ratchet y Clank 1 Todavía se estilaba mucho El hecho de que En cada planeta Había un tipo De enemigo diferente Luego si que es verdad Que como que Agrupaban más A todos estos tipos De enemigos Y le daban un rol Más específico A cada uno Y demás En Gladiator Se hace esto Muy exagerado Y en los demás Pues a lo mejor Te introducen Tres o cuatro Facciones Como mucho Y pues Según el planeta Pues te ponen Que tienes En Rift Papar Por ejemplo En algunos planetas Tienes que luchar Contra los soldados Nefarius En otros Tienes que luchar Contra Los piratas Y bueno Pues en cada De estas Cada pirata Funciona de una forma O cada soldado Nefarius Funciona de una forma Cada soldado Tal Pero aquí En Ratchet y Clank 1 Y Ratchet y Clank 2 Todavía se estilaba mucho El traer muchos tipos De enemigos Quizás no tan profundos Como tal No con tantos roles A nivel jugable A nivel mecánico Pero Si que temáticamente No paraban de darte Una sensación De novedad Constante Y bueno Mecánicamente Aunque ya digo No tenían roles Tan marcados Como tal A la hora de hablar De un shooter Por así decirlo Si que es verdad Que También Pues tenían Ataques Ataques únicos Y demás Y aquí pues teníamos Que luchar contra Los robots Que nos introducían En el tutorial Pero Más fuertes Y demás Y si no me equivoco Algunos con nuevos Ataques y demás Eso ahora mismo No Si si De hecho si Porque los lanzallamas Te disparaban desde lejos También Así que bueno Eso Y Y bueno El caminito principal Tampoco tiene muchas cosas Lo que es La primera parte Pero cuando llegamos A lo que viene siendo El camión Que es ese camión Gigantesco Que está en movimiento Que tenemos que movernos A través de vagones Porque es como un camión Tren En el que nos tenemos Que mover a través De los vagones Y demás Luego revienta Encima de la parte Del camión Antes de que reviente Tenemos que luchar Contra el ladrón Y luego cuando revienta Tenemos que luchar Otra segunda vez Contra el ladrón Y demás Muy guay Este planeta está chulo No lo pondría en una S Pero lo pongo en una A Por debajo de este Yo creo que está muy bien Este planeta Tiene un musicón Que flipas El del desierto Y Eh Si bien es verdad Que te introduce El mundo abierto Por primera vez Las secciones de mundo abierto Es una sección De mundo abierto Muy repetitiva Muy poca cosa Pero solo por introducírtela Por darte una mecánica Nueva Que luego sería explotada Mucho mejor A lo largo de De los siguientes juegos Que tiene una pequeña Eh Zona de camino lineal Hasta llegar A esa parte De sección abierta Y demás En la que estamos perdidos Muy bien No sabemos que nos acaba de pasar Porque El pitwitcher Nos ha roto la nave Nos han traicionado Nos hemos encontrado Con el ladrón Que es una tía Que es Ángela Y nos ha explicado un poquito De La narrativa de este juego De lo que realmente De lo que realmente Está ocurriendo Que nosotros somos los malos El NPC que hay También es muy bueno El colega este El El fumado Este que nos pide cristales La parte también Eh De volar Con el ala delta Esta que nos introducen Aquí estamos guay No voy a mencionarlo Todo de cada planeta Es de lo que se me está viniendo Un poquito a la cabeza De las cosas que a lo mejor A mi más me gustan O de las que se me vienen A la cabeza En este momento Pero está muy bien A mi este Este planeta me gusta No lo voy a poner En una S Pero lo voy a poner Aquí Aquí es una buena A No vamos a tener muchas S Este si Dovo si Dovo es un planeta Que lo tiene todo De hecho lo puse Lo puse en el primero En el primer puesto En cuanto a El mejor planeta Que era Ratchet y Clank Tengo un video por el canal Por ahí Pasarse Si no Chavales lo pondré Por aquí arriba Seguramente Para que lo veáis Y Dovo es un video por el canal Muy buen planeta Tiene dos caminos Uno Es un camino En el que Otra vez La curva de dificultad Actúa muy bien Nos tenemos que Enfrentar A unos soldados Que no nos habíamos Enfrentado nunca Que son los soldados De megacorp Y que tienen Una estela Bueno Tienen una rafa De disparos Una estela Que nos dificulta Bastante el movimiento Lateral Porque Digamos que no es solo un disparo Sino que son bastantes disparos Que aunque vayan algo lentito Luego te dejan una rafa Acá detrás Y al movernos lateralmente Pues normalmente Tenemos que saltarla O tenemos que evitarla Y demás Son enemigos Pues que dan un poquito Más de por culo Que se unen bastante A la Bueno que se unen Que hay bastantes A la hora de luchar Contra nosotros En espacios Más o menos cerrados Pero con alguna trincherita Con la que Podemos Movernos Y demás Para atacar Tener que jugar Con el terreno Con lo que es el movimiento Con las armas También vemos Por primera vez Que esto fue un impacto Que flipa Rashi Clan 2 Hace esto Muchos planetas El tema de las armaduras Algo que de nuevo Estaría aquí Para los restos Ya Están los tanques Que también da mucho por culo Tenemos esa batalla épica Entre clan Y el Menda de los gorilas A pila Que si que es verdad Que es algo repetitiva Pero La primera vez Que pasas por ellas Está muy guapa Está muy guapa La verdad Y luego ese segundo camino En el que tenemos que Ir por una zona Un pelín más sigilosa Ese contraste Entre lo que es el primer Camino mucho más dinámico Mucho más De Golpes y locuras Y destrucción Por todos lados Y luego ese segundo camino Más sigiloso Más tranquilo Con enemigos Que tienen luces Que nos pueden descubrir Muy al estilo Del slide Y bueno Bastante bien Un camino Un planeta Que está muy chulo Luego este es otra Subida de dificultad Muy buen planeta Lo pongo por Por aquí Lo pongo por debajo De Mactar Simplemente porque A nivel temático No me cala tanto Pero es otro planetón Aquí Nos enfrentamos A los enemigos De este desierto Pero Ya está mucho Más chetado Vienen pues Primero que el diseño De nivel Se funde mucho Con los enemigos Algo que pasa mucho En Rashi Clan 2 Y Rashi Clan 3 En los planetas Que son niveles lineales El diseño de nivel Se funde mucho Con los enemigos Por ejemplo Simplemente Un ejemplo Simplemente Al entrar en el planeta Cuando Activamos El primer mecanismo Este que abre la puerta Y tenemos que enfrentarnos A A una oleada De enemigos Se nos abre un puente Y tenemos tiempo Para pasar Por ese puente Pero claro Delante tenemos Tanto enemigo No sé si había Alguno a melee Pero recuerdo A uno perfectamente Que te disparaba Con una pistola verde Con un proyectil Súper rápido Súper veloz Encima de uno De los toros Estos Morados O sea Que después de dispararte Con esa mierda Iba a embestirte Directamente Y luego además Pues tenía algunos Esbirros por ahí Algunos lacayos Que no me acuerdo Si eran a melee O si eran tiradores Pero quedaban también Mucho por culo Y además Ese puto puente Que se iba a abrir En cualquier momento Si no lo cruzábamos A tiempo Tenía En los lados Como unas mierdas Que te empujaban Hacia la izquierda Y hacia la derecha O sea Eso simplemente Para empezar Y el nivel Está constantemente Así de bien diseñado Tienes zonas En las que los enemigos Se suben a torretas Y te empiezan a disparar Y tú tienes que apañártela Sabiendo que Pues lo mismo de siempre ¿No? Que arma utilizar En que momento utilizarla Para contrarrestar A los enemigos En condiciones Y demás Si que es verdad Que Rashidland 2 Y 3 Sobre todo El 2 más que el 3 Pero Rashidland 2 Y 3 Pecan un poco de esto Y es que El lanzacohete Normalmente suele ser La mejor opción Para Para casi Todos los planetas Desde el mid Hasta casi el endgame Prácticamente Entonces Bueno Pues si llegas aquí Y tienes dinero Para el tubo minicohete Pues tienes Normalmente tienes que aprovechar Bastante Más que otro arma El tubo minicohete Pero aún así No rompe Con lo que es el diseño De nivel Porque está muy bien hecho Y si llegas Ya sin el tubo minicohete Ya tienes que apañártela Muy bien Para 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 Y cada zona Lo que digo Rashidland 1 2 y 3 Funcionaban así Cada pequeña estancia En la que luchabas Contra enemigos Era como una habitación Diferente Con un diseño De nivel Único Que bueno Quizás a lo mejor Tenías los mismos enemigos Que te habías encontrado Al principio del planeta Pero diferentemente Posicionado Y eso hacía que Al fundirse con el diseño De nivel No parases De encontrar Situaciones nuevas Y muy Muy bien Y en este caso Se aprovechan muchísimo Luego tienes El segundo Estadio de batalla Que está bastante bien Peor es Boss Fight Que en el primero La verdad El cerebro Y el Y el motosierra Me parecían Boss Fight Más carismáticas Que Que la Que la de la araña Y el gusano Aunque la de la araña Aunque dura muy poco Sí que es verdad Que ese momento Tan emblemático Para mí Es que no sé Si será para mí De mi infancia El momento en el que Tienes que subir Hacia arriba En el estadio de batalla Y pegarte A lo que vienen siendo Las paredes Esa Esa Y luchar Es que no sé Cómo explicarlo Hay un momento En el que el estadio de batalla Se llena de lava Y tú tienes que saltar Y con las botas magnéticas Pegarte a las paredes Y ver como Tu zona de abajo Ha sido completamente Llena de lava No puedes bajar Hacia ahí abajo Y tienes que seguir Luchando contra los gladiadores Por las paredes Eso es flipante Es que es flipante Para mí Un momento muy emblemático Para mí de la saga Luego tiene otras carreras Tiene la introducción De un nuevo jetpack Y demás Que nos da el tío De la town del primero Es guay Muy guay La verdad Muy muy guay Y luego también tiene Una zona como de Plataformeo En la que tenemos que Que utilizar el plataforma Pues O sea Tenemos que movernos bien A través de las plataformas Y demás Plataformas que Activamos nosotros A través del artilugio Este que nos dan En Ozla Que ahora mismo No me acuerdo Cómo se llama Pero es uno Que activa como Plataformas ¿Cómo se diría? Plataformas que no son Reales Son Hologramas Son hologramas ¿No? Pues nos subimos En esa plataforma Holograma Y tenemos que ir esquivando Obstáculos Y demás Bastante bueno Esta es otra sección De nave Bastante más bajonera A nivel temático Que la Que esta Uff Muy poco Shula La misión principal Que tiene Destruirla Esta la voy a poner aquí No me gusta mucho Esa sección de nave La verdad Luego tenemos Este planeta Está guay Tiene ese punto De nivel Ese punto De habilidad Tan carismático Que es el de Proteger A todos los A todos los Turistas Que van a entrar A ver Esa Exposición De armas De megacore ¿No? Tan gracioso Tenemos que protegerlo De las ardillas Que van poblando Lo que es la parte externa Del nivel Y una vez cruzamos La presa de agua Tenemos Un camino secundario Para conseguir el Objetor Que está muy bien Porque aprovecha mucho Lo que viene siendo El artilugio De mover plataformas Y demás Y luego tiene Un camino principal En el que bueno Tenemos un poquito De combate Pero sin más No es como Dobo O como este En el que Aprovecha mucho El diseño de nivel La posición De los enemigos El rol De los mismos Por así decirlo Para ponernos Las cosas difíciles Es una zona Que bueno Tiene minas Al principio Cuando entramos Pero Utiliza De los soldados De megacorp Que introdujeron En dobo Pero Vale Me está llamando Mi novia Ahora vuelvo Ya estoy aquí Bueno Como iba diciendo Eso Tiene minas Un poquito Al entrar Y demás Lo de los soldados Estos Que tiene soldados De megacorp De dobo Este tipo de enemigos Pero Tiene ese problema Que tiene RashiCland Mucho De utilizar Un respawn De enemigos Al frente tuyo Que simplemente Respawnean En tu cara Y no les da tiempo Ni de atacar Porque tú Ya estás apuntándolo Ya estás fijando El blanco Antes de que Respawneen Y tú te los cargas Fácilmente Entonces Tiene poca cosa A nivel de diseño Pues eso Yo no lo entiendo Muy bien Y este nivel Lo hace bastante De hecho Yo creo que es el que Más y peor Lo hace del juego O sea que Es un planeta Que está bien Pero sin más Yo lo pondría Quizás aquí Tiene una muy buena música Es la música Del cabrón De RashiBKV Que la pone En todos sus vídeos Esa y la de Los hoverboards Del side matter Pero bueno Luego tenemos este Que este es Un planetazo Que flipa Yo lo pondría Quizás aquí Lo pondría aquí Por debajo De Mactar No por No por lo que es La mecánica Del planeta Porque lo que es La mecánica A nivel de diseño Jugable Es buenísima Es muy buena Y profundiza mucho Lo que es el combate Del videojuego A ver Tiene tres caminos Tiene uno En el que tenemos Que aprovechar El último jetpack Que conseguimos En el planeta este Y movernos A través de vehículos Que pues están Cruzando Una especie de Carretera urbana Bueno no sé Porque al final Están volando Una carretera Como tal no es Pero bueno Está bien Esa zona está bien Ya Al Al cruzar Esa zona Entramos En esta Mini barrera Que nos estaba Tapando lo que es La zona principal Y una vez ahí Ya podemos elegir Si cruzar Por un camino secundario Todo esto no sabemos Cual es el secundario Y cual es el principal Esto lo va a poder El uno y del dos Que no sabemos Muy bien cual es El camino principal Y cual es el secundario Por lo tanto Pues nos ponemos a explorar Y tal El camino secundario Es una zona De raíles Muy bien hecha Y una secuencia Muy bien pensada Creo que solo tiene Dos zonas de raíles Este juego Las dos son muy buenas Es una secuencia Muy bien hecha En la que nos movemos A través de raíles Pero no raíles Literales como tal Sino que son Como zonas de obra Algunos son cables En los que De vez en cuando Se electrifican Y tal Está muy bien A nivel temático El como Adornan Estos raíles Para que sean Parte de un entorno Como decirlo De un entorno Auténtico Que se sienta Auténtico Por así decirlo Y la verdad Que está chulo Y bueno Pues cuando lo terminamos Pues llegamos Al Al tonto Del Del incógnito Que nos ofrece Mejoras de armas A cambio de gitones Y ya luego pasamos A la zona principal Y en la zona principal Nos tenemos que enfrentar A gorilas a pilas Gorilas a pilas Que Son un tipo De gorilas a pilas Que Utilizan proyectiles Muy rápido Muy muy rápido Y además Se esconden Detrás de barricadas Y demás Tenemos que tener Muy en cuenta Lo que viene siendo El movimiento lateral Muy en cuenta El esquive Con el movimiento lateral Para poder esquivar Lo que viene siendo Los proyectiles Y además también Porque hay veces Que es muy difícil Esquivar estos proyectiles Por los pasillos Por los que tenemos que cruzar Que a veces Son muy estrechos A veces tenemos que cruzarlos Sin poder Hacer el salto En el esquive Porque estamos Con las botas magnéticas Cruzándolos Y demás Estos hijos de puta Están muy bien posicionados En según que zonas Pues tenemos que Acudir A lo que es la ofensiva De nuevo Saber Que arma utilizar Como utilizarla Y aquí pues ya Quizás No vale tanto Simplemente utilizar Lo que es el tubo Minicohete Aunque sigue siendo El más jetado de todo Pero bueno De todas formas Pues el tema De las barricadas Y demás Pues quizás Nos tenemos que apañar Un poquito más Con utilizar Pues no sé Quizás Las torretas Por ahí Soltando las torretas Por ahí El rebotador Creo que no lo podíamos Tener para este punto Pero quizás Tenemos que coger El arma de las bombas Para tirar Una bomba Por encima De las barricadas Y demás Nos tenemos que equipar Bastante con los robots Ya digo No Este juego No hace tanto Énfasis En saber Que arma utilizar Pero sí que es verdad Porque se centra más En que el arma Que vayas a comprar Siempre Al final del juego Sea mucho mejor Que la primera Que tengas Y así va O sea La segunda Que te compres Va a ser mejor Va a ser peor Que la tercera La cuarta Va a ser mejor Que la tercera Y así Pero como cada una Tiene una funcionalidad Y demás Pues quizás No sé Por ejemplo Para cruzar las barricadas Y poder darle a los enemigos Quizás nos viene bien Tirar las flechas Ninjas Esta Aunque ya para este punto No hagan tanto Tanto daño Como al principio Muy bien Muy bien A nivel mecánico Este Y este Son los que más Dificultad tienen Y los que más exprimen Pues lo que es Tanto el movimiento lateral Como el uso de las armas Y demás Así que muy Muy chulo Muy chulo Y este a nivel de diseño Diría que es incluso Mejor que este Porque te pone En más situaciones Diferentes Este voy a hablar Ahora también de él También utiliza Los gorilas a pilas Como enemigos principales Pero Lo hace como más de frente Más a los brutos Pero bueno chavales Eso Muy buen planeta ese Este es La tercera El tercer planeta de nave Este está bastante bien La verdad La misión principal Es complicada Te pide bastante conocimiento Y sobre todo Que estés Más que conocimiento Tener la nave De Xetaidia Un poco Porque si no Ya aquí complicado No sé Tampoco en nada Del otro mundo Lo pondría quizás aquí ¿Vale? Este planeta es muy bueno Este planeta Yo lo pondría aquí Y podría estar Aquí perfectamente Si la boss fight Que tuviese Fuese bueno El problema es que La boss fight Le baja puntos A este planeta Es el más difícil Es el más difícil del juego Es el que más conocimiento Te pide Pues de nuevo Pues eso Tanto a nivel De movimiento De personaje Como de Saber utilizar Las armas Y demás Y Y te mete Mucha tralla Los enemigos Los enemigos No son solo numerosos Y hacen mucho daño Sino que También están Muy bien posicionados A través de un planeta Que quizás No es tan vertical Como tal No tiene tantos elementos Como este Así que es verdad Que están Los enemigos Están más posicionados En un solo plano Por así decirlo Pero son enemigos Que De nuevo Atacan mucho Dan mucha caña Tienen proyectiles Muy rápidos Tienes que saber esquivarlos Te meten también Los tanques Te meten los helicópteros Y dan mucho Por culo Hay que saber jugar Bastante bien Para este punto Te ponen en algunas zonas En las que te atacan Respound enemigos A la derecha Y respound enemigos A la izquierda Aquí si bien Utilizado el respound De los enemigos Porque Son una constante presión De los mismos Y les da tiempo A contraatacarte Perfectamente Incluso cuando Te encierran En una zona En la que Los tienes de frente Simplemente No hay ni por la derecha Ni por la izquierda Incluso cuando los tienes Simplemente de frente Es una constante De esquivar Los disparos De los mismos Y demás Que aunque No sea un esquive Súper complejo Como tal Por así decirlo El hecho de tenerlo Todo en cuenta Lo que es La sinergia De tener Todas las mecánicas Del juego A la vez en cuenta Hacen que Y el hecho De que llegues Bien de vida Y demás Y de que no te peguen En ningún momento Para que no Tal Hacen de este planeta Una zona Bastante complicada Bastante complicada De hecho Yo esta zona Me la pasé Me la pasé Hace poco Con un colega Un colega que No se había pasado El juego de hace muchos años Y le costó mucho En esta zona Le costó bastante A mi colega Luego el planeta Este temáticamente Es la polla Porque tenemos Tenemos que movernos A través De De estas Básicamente Como si fuese Un barco O mercancía Pero que está En medio del cielo De un planeta Y por ahí Pues está La protomascota Que todavía No la hemos llegado A ver ¿Era la protomascota? No me acuerdo si era La protomascota Porque de la caja Salían Otras bestias Que no eran La protomascota Como tal Pero bueno Tiene Varios caminos Aprovecha Lo que es El jetpack El segundo jetpack Que conseguimos En el juego Bastante bien A través Porque nos tenemos Que mover A través De las plataformas Con él Y demás Y está guay A nivel temático Que estemos volando Por el cielo Y demás Los enemigos No dan mucha costa Es como una bajada En la curva de dificultad Porque claro Aquí hemos pasado Por el planeta Más difícil del juego A nivel de combate Aquí pues tampoco Hay mucha cosa Pero bueno Está bien Es un planeta Que a mí no me llega Mucho al fondo De mi corazón Y que pondría Aquí Pero es un buen planeta Como tal Aunque no sea Nada del otro mundo Este planeta Es la pol Hola ¿Hay alguien? No Se está moviendo Solo el pol La miriam está ya aquí Así que no sé Si me está haciendo una broma Es la niña Elethorcista Bueno Este planeta está muy bien Es mola un montón Te introducen a La protomascota Como enemigo Bastante por culero La primera vez Imagino Porque ya Yo me meto en este juego Y la protomascota Pues no es nada Pero Si que es verdad Que Aunque a nivel ofensivo No den tanta caña No paran de respawnear Y de respawnear De una manera temática Bastante bien Suplida Por el hecho De que no paran De reproducirse Si no te las cargas A tiempo Pues se reproducen ¿No? Y además También salen Como de Como de una especie De caja Y la caja Es la zona de respawn De la que salen O sea No solo tienen El respawn De reproducirse rápido Si no te las cargas Sino que también Tienen esa caja De respawn Eso Sumado al Caos de la ciudad Bueno El primer pasillito De Porque por cierto No he hablado De la puesta en escena De este planeta Pero la puesta en escena De cuando llegamos Al puente Con los tanques Y los soldados Es flipante Bro ¿Puedo subir? Dice Miriam Si Sube Bueno Como decía El pasillo El primer pasillo De este planeta Es la polla Ahí viendo A todas las Protomascotas Reventándolo Todo Matándolo A los Aldeanos Que hay en el planeta Y demás Y luego además Los robots Que están luchando Contra la protomascota Para que no Invadan el planeta Y que también Se ponen a luchar Contra ti Por la puta cara También están muy guay Además son enemigos Únicos de ese planeta Está guay El camino principal Está chulo Y luego tiene además Otros dos caminos Uno que es de 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 raíles De nuevo temáticamente Guapísimo Con Con algunas costas Que aparecían Y desaparecían A nivel plataformero No me acuerdo Si esto era así exactamente También había como Unos trenes Que nos daban por culo Y demás Está guay Temáticamente Incluso por los raíles Hay protomascotes Porque claro Como están por todos lados Las sillas de puta Pues tenemos también Que cargárnoslas Y demás Luego también tiene La zona de clan Esa segunda batalla Que quizás no es tan épica Como la primera Creo que de hecho Incluso reutilizaba Lo que era la música De la primera sección Del clan gigante Pero bueno Está bastante bien Y luego al final Cuando conseguimos Todas las piezas De la hipnomática Y volvemos a este planeta Y Podemos controlar Al robot Este de mierda Nos introducen Como la mecánica De poder controlar Robots Para introducirnos En algunos lados Y demás Los robots Se atacan También Se ponen lateralmente Y se aprovecharía Más la mecánica En el último planeta De hecho Lo de la hipnomática La primera vez Que se utiliza Es aquí No, no Porque nos la crean Aquí Nos crean En la hipnomática Aquí Que por cierto Este planeta Lo voy a poner Aquí 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 Está bien Creo que Por temática Porque me gusta mucho Ese caos Que está ocurriendo En la ciudad Esa invasión De las protomascotas De los robots Que están luchando Contra ellas De nosotros Ahí metidos de por medio Luchando contra todo el mundo Está guapísimo De eso no podemos cargar Hasta los ardeanos Si queremos Cuidado Que hijo de puta del rase Luego este planeta A ver Tiene la sección Del ala delta Este Lo que viene siendo El Bueno pues El artilugio Que conseguimos Muy al principio Del juego No me acuerdo Ahora mismo Exactamente Como se llamaba Que es bastante Complicado Muy preciso Porque cualquier golpe Que nos demos Nos vamos a tomar Por culo Que está bastante bien Esa sección Está bien Tiene una sección Shooting De De camino lineal Contra los robots Que luego Controlaríamos Con el hipnomática Que no tiene nada Del otro mundo No es tan profunda A nivel mecánico Como Dobo Este Este O este Quiero decir No hace nada Por profundizar más En lo que viene siendo La mecánica principal Del juego Que es el combate Simplemente pues Está ahí un poco A nivel temático Son enemigos nuevos Que tampoco hacen Mucha cosa nueva Porque de hecho El disparo que tienen Es bastante parecido Al de los Soldados de Megacorp Y luego tiene La sección De mundo abierto Que también Sin más Un poco Un poco vacía Pero muy por culera Por el hecho de Los putos Yeti de mierda Que están mal programados Te hacen muchísimo daño Te aparecen de la nada Los bosses Eso Los bosses Eso Si que molan un montón Los bosses Estos Anguilas Que aparecen De De Lo que vienen siendo Los trocitos Estos de agua Y que tienen ese rayo Esto si está guay O sea Si que es una zona De mundo abierto Que se te queda Más en la mente Muchísimo más carismática Que esta Pero es más carismática Desde un punto de vista Que a nivel de diseño Quizás no es tan bueno Porque los Yeti Dan mucho por culo Pero bueno En cuanto a curva Y dificultad Se podría decir Que ha subido Respecto a esta Incluso Con el tema De la ala delta Este Este de hecho También tiene otra sección De la ala delta Que es la primera Que conseguimos Y esta pues también Tiene otra Y a nivel de curva Y dificultad Pues es un poquito Más difícil Y demás Y de nuevo Pero no sé Yo lo pondría Quizás aquí Porque me gusta más La temática Que esta Aunque la música No es tan buena Creo recordar La música de esta Es muy buena Pero no es un nivel Tampoco una locura Como veis Los planetas No son tan buenos Como los del Ratchet Bajo mi punto de vista Y luego El planeta final La puesta en escena Es impresionante Esa invasión Que tenemos que hacer A lo que es La sede De Megacore Que Megacore Como entidad Se siente el villano Del juego A lo largo De todo el juego Se nota que El villano principal Es Megacore Como sede No es ni Quan Ni Free Witch Es como la entidad De Megacore Que domina absolutamente Tiene un dominio absoluto Más que cualquier villano De cualquier videojuego De Ratchet & Clank Es dominadora En todo lo que es La galaxia Y pues ese plano principal Y pues ese plano principal Lo dice todo Es muy representativo De lo que es el videojuego Ese plano principal En la que vemos La sede principal De Megacore Y entramos en ella Pues utilizando Bastantes cosas Tenemos que utilizar El himno Mati Para abrir los pasos Y activar Un mecanismo Que ya nos haga entrar Como nosotros Como Ratchet Hacia ahí Tenemos que luchar Contra tanques Contra un montón De soldados de Megacore Luego ahí tenemos que utilizar Varios tipos de artilugios Si no me equivoco Tenemos que utilizar El del agua Para transformar en hielo Tenemos que utilizar Los raíles Que me parece Que aquí había Otra pequeña sección De raíles Tenemos que utilizar Bastantes cosas Que hemos utilizado A lo largo del juego Y demás Y como culmen De la curva de dificultad Si que es verdad Que para este momento Yo creo que estamos Demasiado O sea No es que estemos Demasiado Shetados Pero si que es verdad Que comparándolo A nivel proporcional Con este 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 O este planeta Creo que no hacen tanto Por lo que es La mecánica del combate O sea Creo que este No hace tanto Por la mecánica del combate Como esto Pero a nivel temático Si que es verdad Que es increíble La voz para el final Muy flojita Y tal Pero bueno Me parece que es un planeta Muy bueno Que cumple mucho Como planeta final Y que pondría Perfectamente aquí Sé que hay mucha gente Que lo pondría Como uno de los mejores Planetas de toda la saga Incluso a nivel De planetas finales De los mejores Pero Este Este es mi tierly Chavales Este es mi tierly Nada Aquí ha llegado el vídeo Chavales A ver cuánto durado 45 minutos Que entre corte y corte Se quedarán 40 Esta gente Que nada Chavales Me voy Que tengo que hacer muchas cosas Me comento todo el nabo Y hasta luego Tengo que hacer muchas cosas Tengo que hacer muchas cosas